¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Están listos para empezar un nuevo día lleno de aventuras y aprendizaje? ¡Muy bien! ¿Qué les parece si empezamos con una hermosa canción? Uno, dos y tres. ¡A cantarse mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Cómo no estás? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¿Estás preparados? ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Lo han hecho excelente! ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Yo sé que están bien en casita. Bueno, es hora de empezar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Muy bien! Les cuento que hoy ha venido un color a visitarnos. Un color muy hermoso. ¿Ustedes se imaginan qué color es? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Es el color rojo! Hoy el color rojo ha venido a visitar a la familia de Castillito de Luz. Pero les cuento que cuando estaba por aquí en el salón, encontré una caja. ¡Oh! ¡Esta caja es una caja misteriosa! Es una caja que tiene muchas cosas. ¿Quieren saber qué cosas son? ¡No! ¡No los escuché! ¿Me dicen de nuevo? ¿Quieren saber qué cosas hay aquí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a descubrir qué cosas encontramos en esta caja. Y me van a decir también de qué color es. Primero, a ver, vamos a sacar... ¡Oh! ¡Qué será! ¡Qué será! ¡Qué será! ¡Qué será! ¡Qué será lo que hay acá! ¿Vamos a averiguarlo? ¡Ay! ¡Miren! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Es un globo! ¿Y de qué color es el globo! ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Es un globo rojo! Y a nosotros nos gusta jugar mucho con el globo. ¿Se acuerdan cuando jugábamos? ¡Sí! ¡Es un globo rojo! ¿Quieren saber qué otras cosas hay? ¡Chicos! ¡Miren! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Es una mancha! ¡Es una mancha de color rojo! ¡Vamos a ver qué más hay en esta caja! ¿Quieren saber? ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¿Qué es esto, chicos? ¡Ah! ¡Son dos colores de color rojo! ¡Vamos a seguir descubriendo qué cosas más hay! ¡Ay! ¡Miren, chicos! ¿Qué es esto? ¡Es una manzana! ¿De qué color es? ¡Muy bien! ¿Qué otra cosa habrá? ¡Miren! ¿Qué será? ¿Quién sabe? ¡Es un triángulo! ¿De qué color es el triángulo? ¡Muy bien! ¡Es color rojo! ¡Oh! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto, chicos? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Es una ollita! ¿Y de qué color es la olla? Es color rojo. Su tapa también es color roja. Muy bien. ¿Qué otras cosas habrán en nuestra caja de sorpresas? ¿Quieren saber qué más hay? Sí, yo sé que ustedes quieren saber porque ustedes son muy curiosos. Y no se preocupen, que vamos a averiguar qué otras cosas hay. Encontré esto, chicos. ¿Quién sabe qué es? Son dos crayolas de color... ¡Muy bien! Él es muy inteligente. Te felicito. Y tenemos... ¿Qué es esto? ¡Ah! Es una pelota. ¿De qué color es? ¡Perfecto! Y tenemos... ¡Oh! Miren, chicos. Este es un juguete. Es un tomate. Un juguetito de un tomate. Y es de color rojo. ¡Muy bien! Los felicito porque lo han hecho muy bien. Ahora vamos a seguir aprendiendo y jugando en casita con papito y mamita. Papito y mamita van a esconder cositas rojas en la casa. Y ustedes tienen que adivinar dónde están y encontrarlos. ¿Están listos? ¡Muy bien, chicos! Es hora de trabajar con papi y mamita en casa. ¡Nos vemos más tarde! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!